Tengo talento, mucho. Hola, me llamo Carolina Reyes. Tengo 20 años. Vivo aquí en la ciudad de Garden Grove, California. Canto desde muy chiquita, como de los dos años. Me animé a estar en Tengo Talento porque es un sueño mío y más porque a mis papás les gusta verme cantar, verme bailar. Mi papá hace tres años fue deportado. Eso fue el día de su cumpleaños. Cuando llegué a mi casa ese día, me dijeron que mis papás fueron deportados y que no sabían si iban a ser los dos o no más, mi papá o mi mamá. Si se llevarían a mi mamá, no sé qué haría, porque con ella es la única que ahorita estoy. No sabría cómo ayudar a mis hermanos. Mi sueño es cantar y que esté mi familia aquí conmigo, que me vean triunfar. Y es todo lo que pido. ¡Gracias! 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 Que es muy fácil hacerlo cuando te gusta la música de ellos. Yo sueño desde chiquita siempre ser cantante. Mis papás es un sueño para ellos también para que me miren a mí triunfar en cantar, porque saben que es lo que yo de veras amo y es mi pasión. ¿Tu mamá está aquí? Mi mamá está aquí. Sería muy triste que tú te quedaras aquí con tus hermanos y ellos tuvieran que ser deportados a México. Sí, porque siempre hemos crecido ser una familia muy unida. Siempre hemos estado juntos para donde sea que vayamos. Oh, ahí está la mamá. Señora, ¿cómo está? ¿Le gustó cómo cantó su hija? Sí. Puede pasar a darle un beso. ¡Gracias! ¿Qué pasa por tu corazón? ¿A qué se deben esas lágrimas? Hace dos semanas atrás fui a mi clase, a una clase de voz que tenía, y la maestra me dijo que mi voz estaba dañada, pero con todo el apoyo de toda mi familia, de mis amigos, de todos, y de mí misma, volví a creer en mí y por eso es que estoy aquí. Yo estoy en desacuerdo con la persona que te dijo eso porque tienes una voz muy clara, muy cristalina, entonces te felicito por creer en ti. En esta carrera vas a encontrar mucha gente que te va a decir que no, pero es muy importante cuando tú crees en ti misma. Entonces tú crees en ti, yo creo en ti, y quiero escucharte cantar y te voy a dar el pase. ¡Gracias! 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 Pues yo creo que tienes una bonita voz, no es fácil cantar ese tipo de temas. Te doy el pase para que pienses en eso y trabajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Las cosas a veces son en la vida, no son casualidad nunca. A lo mejor esto sucede para que creas en ti y Dios te demuestre que te dio un don que tienes que utilizar. Pues yo no sé si para ayudar a tus papis o lo que sea, pero para algo va a ser importante que tú saques tu voz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias y gracias por todo! Tienes tres votos a tu favor, pasas a los cuartos de final. ¡Muchas gracias!